No sabemos si nos vamos a ir, si nos vamos a quedar. Buenas noches. ¿Qué hay, Jessy? Cuéntanos, ¿qué hacemos aquí? Mensas, bordar, trabajar y esperar. Espera, ¿qué opinas al respecto? Yo tengo hambre. Ay, acabas de comer. ¿Y? Torta de mole. ¿Llevo tres? No, dos y cacho, dos y cacho, porque yo me comí un cacho. Pues llevamos cinco horas en el aeropuerto de la Ciudad de México, pero aparte de eso estuvimos en el de Querétaro y donde casi morimos en el vuelo. ¡Ya nos vamos! Y estamos esperando, a ver si podemos subirnos al avión de las dos de la mañana que va a Tokio. Ahí va la lucida de Sofía, a sacar sus tres frases en japonés. Este... Pues sí, llevamos cinco horas, ya comimos cosas que traíamos, ya compramos, ya empezamos a bordar. Les voy a enseñar. Hemos estado buscando lugares donde quedarnos, que estén padres, o qué cosas que hacer. Hemos estado... Yo empecé a bordar, les voy a hacer, este diseño del policía, de la moral. Sofía está bordando una batería de iPhone. Es cierto, es un Yakul. Así es, un Yakul. Y Jessy, creo que ya lo guardó, pero estaba bordando un corazón de Yakul y ahorita está trabajando. No puedo pasar su computadora. Son documentos muy importantes. Pero bueno, Jessy está trabajando. Sí, llevamos cinco horas y nos quedan... Ahorita tenemos dos horas y media en lo que podemos ir a preguntar si nos vamos o no. Pues sí, llevamos horas aquí esperando. No sabemos si nos vamos a ir, si nos vamos a quedar. Porque estoy solito. Creo que ya está la... Creo que ya está la gente del aeropuerto, nos ve raro. Como que dicen, esas ya llevan días ahí viviendo. Es que desde lejos... Sí, desde lejos parece como que llevamos días aquí esperando un vuelo. Bye, nos vemos al rato. Que deje de pensar cosas. Yo voy con Glennie, Glennie, yo voy contigo. Ya estamos en el avión. Por fin sí pudimos a bordar. La verdad es que estábamos súper estresadas porque no sabíamos si íbamos a poder volar. Y en realidad no vamos camino a Corea, vamos camino a Tokio. Fue como una cosa súper rara que pasó ayer inesperado. Entonces vamos a Tokio, vamos a estar en Tokio dos días. Hace muchísimas ganas que tenía que ir... O sea, tenía muchísimas ganas de ir a Tokio. Y ahora vamos a ir. Y luego nos vamos... En dos días nos vamos a Corea. Y nos vamos a quedar un rato para ir a la villa de Jiri y todas esas cosas que ya habíamos planeado. Así es que nos espera un vuelo como de 14 horas, que es muchísimo tiempo. Más todas las horas de espera que tuvimos y las horas de ir de Querétaro a México. Así es que las tres estamos agotadas y lo hicimos súper mal. Además de que nos tocaron asientos diferentes a todas. Y es muy feo, pero bueno, ni modo. En 14 horas nos vemos. Porque, pues, lo único que les puedo enseñar del avión porque estoy en la fila del medio. Ni siquiera estoy en ventanas ni nada. O sea, estoy en la del medio. Y estoy en el asiento del medio, aparte de todo. Lo único que les voy a poder enseñar es la comida o la pantalla. Pero bueno, nos vemos en muchas horas. Bye. Esta es mi pantalla y este es mi asiento. Y como pueden ver, traigo un espacio. O sea, sí traigo buen espacio aquí. Y Jessy y Sofía andan por allá. Y Jessy y Sofía y Sofía y Sofía. Buenas tardes o días. Oigan, ya estamos en nuestro hostal en Tokio. Estamos en Roppongi. Es un área muy fresca. Mirenla, mirenla. La verdad es que solo llegamos del aeropuerto. Y les voy a enseñar lo diminuto que es. Esta es la puerta. Y ya, aquí están las camas. Diminuto.com Miren. Estas son las miniescaleras que cuando llegamos el señor le dije que mi maleta era súper cara. No, no cara, no cara. Súper pesada. Le dije, ah, súper pesada. Porque me iba a llegar a ayudar y dijo, ah, ok. Y se subió corriendo y dejó mi maleta ahí y yo. Pues se lo dije para que lo hiciera con precaución. No para que no lo hiciera. Bye. Esta es nuestra calle donde nos vamos a quedar. Que creo que no sé si lo mencioné antes de que estábamos allá arriba. Pero el hostal abrió el día de hoy. Vamos. A ver, ¿de qué color es? A ver, ¿de qué color es el pantalón de Sofifi? Sí, el hostal es nuevo. Lo abrieron apenas hoy. Así es que no lo han terminado. Y por eso es como un poquito... Un caos. Y hace mucho... No hace tanto calor ahorita, pero hay mucha humedad. Como tipo playa sin playa. Ajá. Playa sin playa. Pero aparte está súper nublado. Yo hace rato me asomé y vi el sol. Y por eso me cambiaron los lentes oscuros. Pero yo creo que voy a regresar a mis lentes normales. Ah, está bien. ¿Tienes hablando en español? No, no, estoy solo... Muchas visitantes. Gracias. Está súper bonito este lugar. ¿Y huele? Huele delicioso, huele a curry. Oigan, ya llegó lo primero a nuestras bebidas. Yo pedí leche. No, no es cierto. Este se llama el así y es una bebida que se hace con yogur. Y vean, la ensalada sí es una ensaladita, ¿ve? Chiquitita, pequeñita. Y así se pidió un café frío. Porque su opción de bebidas aquí es un poco rara. Este café frío, un té chai latte, como el de Sophie, o el Lassie, o té Olón. Entonces no tienen refrescos. Pues está bien, para que no tome uno refresco, pero es un poco raro. Este es uno bastante buceo. O Lassie tiene un poco caro. Ajá. Voy a probar yo el Lassie, a ver qué tal. Sabe literal a yogur. Oigan, ya llegó nuestro platillo y miren. Es un naan con arroz, pollo tandoori y yo pedí curry de camarón y curry picante con un enlace. Está delicioso. Vean, aparte cuesta 10 dólares, que son como, pues, 180, bueno, que es 10 mil yenes, que son como 180 pesos. Delicioso. Así es que provecho. Itadakimasu. Itadakimasu. Ya terminamos de comer, estuvo muy exquisito. Estuvo muy bueno. Bueno, yo definitivo me llené muchísimo. Pero me lo acabé todo, estuvo muy bueno. Y les digo, el precio es muy barato. ¿Cómo nos lleva el mal del puerco? No, pero era el... El jet puerco. El jet puerco. Es que, ¿saben qué? Oigan, ¿me lo van a mirar? No, él sabe. Tiene el sentido... Es de kamikaze. Su sentido arácnido se lo dijo. Este, no. Lo que pasa es que como no hemos dormido porque llegamos a las 6 de la mañana aquí a Tokio, ¿y saben qué? El de... ¿Cómo se llama el que te checa las maletas? No, el que te checa las maletas. El de migración, no. Pues como migración, ¿no? Pasas migración, ¿no? Bueno, pasas migración. Y yo pasé migración y no sé. Y yo porque se ponen rojo. Sí, pasas migración y después pasas pues donde te checan la maleta, ¿no? O sea, no siempre te la checan. Entonces, a mí me pidió abrir la mía. De las 3, a mí fue la que le pidió. Y yo traigo una bolsita donde tengo mi ropa interior. Y ahí metí en mi pijama una botella de tequila para que no viniera así en la maleta porque no traemos muchas cosas. Entonces me dijo, ¿qué traes aquí? Y le dije, mi ropa interior. Y se quedó nervioso desde ese momento, ¿verdad? Entonces sacó la botella y decía, no, pero esto no es tequila, es whisky. Y yo, no, es tequila y él, es whisky. Pero así las manos le temblan. Y que aparte se ponen súper nerviosas y les da pena. Sí. Por lo regular ponemos los sostenes, los brasieres arriba de la maleta para que no se atrasen. Entonces, abren la maleta y lo primero que sale son... Y luego como que están bien discretos. Copa Z. Acá mi comadre. Zeta. Zeta, Zeta. Entonces los ven y así rojo, rojo, rojo se ponen. Entonces, a propósito, esta vez los pusimos arriba para que otra vez se volvieran a poner rojos, rojos. Sí, pero a ninguna de ellas les pidió abrir la maleta, solo a mí. Y es casual, o sea, traía la botella ahí y traía dos latas de pozole que llevamos para alguien en Corea. No crean que para nosotros. Bueno, pues ya nos vamos a ir a dar la vuelta un ratito. A caminar un poco, bajar la comida. Y luego vamos a ir por una crepa a... ¿Cómo se llama? A Harajuku. Así es que nos vemos al ratito. ¡Pián! ¿Qué hay, hijo? ¡Me llevan este! ¡Ayúdame! 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 La comida de lichi, de limón, aguacín. Hemos llegado a Harajuku y ya trajeron nuestra comida mágica. No sabemos qué va a pasar, pero ya estamos emocionadas. Jessy nos mandó un mensaje y no la encontramos. Llevamos como media hora buscándola, ¿no? Jessy te vemos en la oficina que es hoy.